Te damos un millón de likes si dibujas a Dios con un taladro. Claro que, si manos a la obra, nunca había dibujado con un taladro, así que va a ser muy difícil. El final te sorprenderá. ¿Tú amas a Dios? Porque yo sí. Espera hasta el final. Confía en el proceso. Ya casi terminamos. Comenta del 1 al 10 que tal quedó. ¡No! ¿Vamos a Dios? ¡Suscríbete!